A ver cuando sube, papá Uh, falta así un poquitito para sumar Bueno, a equiparlas No, esa flash Oh, marito, se chitamos No, no, no Bueno chicos, como leyeron en el título, salió un nuevo pase de Counter Strike Donde trae nuevas skins, nuevas llaves Y entre otras cosas más Y en este video no le voy a andar explicando detalladamente Como que esta caja va a subir No, no voy a hacer eso Lo que hice para este video simplemente es comprarme 5 pases 5 veces más experiencia de lo normal Yo subí la 5 Ah, y un tercio Y reclama cajitas, pero bueno Y la realidad, me están dando puntos a lo loco Tanto que el primer día ya abrí dos paquetes Y reclamé como 12 cajas Cajita nueva A ver, voy a abrir una cajita A ver, ahí está Voy a abrir una Ah, que pechico me dio Una verga Una Mac Pedilo Y bueno, como están viendo en el video Un amigo mío me regaló una llave para que pueda rentar las skins Puedes reclamar una cajita para alquilar las skins ¿Sabes? Ah, digo, haz eso, pues, digo A ver, alquilo Ahí está ¿Se puede alquilar o no? Sí, sí, yo lo he alquilado, bro, tío Te presto dos llaves, digo Para que pruebes las armas nuevas Te regalo para que hagas pato de string Bueno, a ver Y de esa forma mostrárselas como modo gameplay Para ver cómo se ve en el juego Como lo que van a ver ahora a continuación Listo, alquilar Abrir para alquilar Oh, la mierda Bueno, a equiparlas No, pero te está para practicarlo, Martín ¿Qué carajo hace? Vamos, vamos, ve, vamos, ve Bueno, me la voy a vivir, muchachos Estamos en mi mapa ¿A atrás? ¿Los más? ¿Los más? ¿Los más? No hay en abajo No, oh, el DP es saltando Tiene la smog ¡Fungla, Fungla! Fungla, Fungla Fungla, Fungla, Fungla Fungla, Fungla Che, me abro rampa de una No te hagas los guajos No, ahí es lo primero que digo ¿Qué? No hay rampa No hay, espera, no hay Murió, ah Murió otro, falta el L Fungla Falta aquí, falta Eish A la ver A la ver No, te estoy diciendo eso ahora, bolos Eres tipo Liga Fungla 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 No, esa flash Me tiró esa flash Uy, doble estrella, boludo Che, me voy a abrir una de saberos La USP Una USP tejita tela me tocó Y bueno gente, eso fue todo por hoy No te olvides de suscribirte y dejar tu like Eso me ayuda demasiado Si quieres también puedes seguirme a través de mi canal de Twitch Donde prendo todos los días después de las 20 horas Horario argentino Y nada, yo soy Chico Nos vemos hasta la próxima Bye